Pedro, ¿te acuerdas cuando vino la albañil a hacernos la reforma de la tienda? De acuerdo, perfectamente. Que trajo todos los azulejos bien puestecitos, pero claro, tenía que quitar primero los que había. ¿Te acuerdas o no? De acuerdo, perfectamente. Bien. Fíjate, lo curioso era que tenía que ocupar una superficie exacta. Es decir, lo mismo que quitaba es lo que tenía que poner. ¿Sí? ¿Verdad? Bien. Claro, esto no lo trajo así, esto lo trajo completamente desmontado, así, así, ¿vale? Y entonces se puso a ponerlo otra vez bien, claro, lo que había quitado tenía que ponerlo. ¿Te acuerdas o no? Perfectamente. Vale. Fíjate bien, porque más o menos, más o menos, ¿eh? Más o menos, lo que hizo fue esto. Así, mira. Un momento, lo ponemos bien. Más o menos, lo que hizo fue esto. Claro, como yo no soy el bañil, pues no me sale enseguida, ¿te lo he visto? Esto es lo que hizo. Eso es lo que hizo, pero si te acuerdas bien, cuando yo llegué, que estaba terminando, me encontré una pieza, que se la di. Ah, sí, es verdad, es verdad, ¿no? Oye, pues el tío era un fiera, porque dijo, ¿en dónde pongo yo ahora esta pieza? Un poco espabilado también. Porque hizo así, y dice, mira, estas las cambio de sitio, esta la pongo aquí, esta la pongo aquí, y hizo así, y me dijo, que me acuerdo yo, esto tapándolo así no se nota. Y dije, no, no, de tapar nada, de tapar nada, porque eso se nota bastante, ¿verdad? Entonces, oye, el tío se comió el coco, ¿y cómo puso esto aquí? ¿Cómo puso esto aquí? ¿Cómo le levantó esto aquí? No sé, no sé qué es lo que hizo, a ver, sí, hizo así. Ah, correcto, y esto lo puso aquí. Y entonces, lo trasladó todo, oye, y lo voy a dejar con una pieza más. ¿Te acuerdas o no? De acuerdo. Y lo dejó así perfectamente, ya, ya, lo dejó así y ya fue, y ya se fue. ¿Pero te acuerdas que antes de irse, que estaba en la puerta, o le dije, un momento, un momento, que me acabo de encontrar otra pieza que la asombrada? Es verdad, es verdad, te encontraste otra, es verdad. Esta ya, yo me acuerdo, no sabía de dónde ponerla, pero eso sí, era un fiera, ¿eh? Era un fiera. Porque me acuerdo yo, porque me acuerdo yo, que la puso aquí, en un ladito, me acuerdo yo, que la puso aquí en un ladito, trasladado así, todo así, pa' un lado, ¿vale? A ver, ¿cómo lo hizo? Espérate, que me acuerdo yo cómo lo hizo, así, así, puso esto, a ver. Espérate, no, no, espérate que me tengo que engordar, que yo me acuerdo que lo hizo, a ver, puso esto aquí, porque me acuerdo yo. A ver, ¿cómo lo hizo? Ah, vale, vale, esta pieza, esta la trajo aquí. Claro, es que lo hizo él. Y solo movió así un poquito, oye, y automáticamente, lo curioso es que después de meter esas dos piezas que faltaban, ocupaba la misma superficie. ¿De acuerdo? Perfectamente. ¿De acuerdo? Perfectamente, ¿verdad? Pues, pues nada, pues para que veas que, míralo, aquí lo voy a dejar, para que veas que es exactamente... Era un fiera. Era un fiera, era un fiera. Y solo falta la frase tuya. Pues que es una pasada, no sé cómo va. Ni yo tampoco.